Para que someta a votación, se autorizan el turno de esta iniciativa a la Comisión de Desarrollo Humano y Social en conjunto con la Comisión de Hacienda Pública Municipal para su estudio y dictaminación. Por instrucción del ciudadano presidente municipal, pregunto a los municipios presentes si autorizan el turno de esta iniciativa a la Comisión de Desarrollo Humano y Social en conjunto con la Comisión de Hacienda Pública Municipal para su estudio y dictaminación quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano. Bueno, le informo presidente que son 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el turno de este punto con 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se hace del conocimiento de los señores regidores que la fecha para la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento se les notificará en tiempo y forma. No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la presente sesión de ayuntamiento siendo las 11 con 13 horas. 11 horas con 3 minutos. Si me lo permiten, nada más para pasarles dos avisos a los regidores. Recordarles, tenemos pendiente la entrega de los comentarios del contrato de la propuesta de compra de energía alternativa. Me gustaría que nos los hicieran llegar, si es posible, al día de hoy para posteriormente integrar un equipo de trabajo para que se haga para que haga el último análisis del documento y en la siguiente sesión poner a consideración, si así lo consideramos, a la votación si se realiza, si se firma el convenio, el contrato o no se realiza. Y también comentarles que para cualquier tema en lo particular o asunto que sea de su preocupación, estoy a sus órdenes en lo personal o en equipo, como gusten ustedes decidir la información que ustedes necesiten. Muchas gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.